Así es, Juan Pablo, cuando son las 12 y 40 minutos de la tarde, nosotros nos encontramos a las afueras de la sala, José Félix Rivas, conversando con cada uno de esos invitados y ponentes nacionales e internacionales que se han sumado a este gran foro para contribuir a elevar su voz en contra de las sanciones contra Venezuela y además exigir la liberación del diplomático Alex Sá. Con nosotros se encuentra el periodista y documentalista residenciado en Francia, Hernando Calvo Ospina. Bien, Hernando, bienvenido a las pantallas venezolanas de televisión y quisiera que nos comentara ese silencio que mantienen las grandes corporaciones de comunicación sobre este caso de Alex Sá. ¿Cómo contribuyen entonces cada una de estas naciones para no reflejar la verdad de Venezuela? Mira, a mí me parece, entre comillas, lógico. Lógico, ¿por qué? Porque Venezuela es un país enemigo de Washington y automáticamente el ser enemigo de Washington, todo lo que apoye y rodee a Venezuela en su derecho de darle alimentación al pueblo y su derecho al desarrollo de todo tipo, social, económico, todo, lógicamente también se convierte en un enemigo. Y eso es Sález Sá. Los medios de comunicación, los principales medios de comunicación en el mundo son dirigidos desde Washington y se repiten en Europa. Y lo que sale de Estados Unidos es casi ya una ley, es casi ya una verdad que no se puede debatir. Y esto lo vemos muy palpable día por día. Entonces, repito, en el caso de Alex, por ser amigo, por ser una persona que ha estado con la revolución bolivariana, automáticamente lo convirtió en enemigo de Venezuela, perdón, lo convirtió en enemigo de Estados Unidos y lo convirtió en enemigo hasta de su propio país de origen, Colombia. Porque yo creo que sí ha existido, y disculpe que me aleje un poco de tu pregunta, aunque va en el mismo camino, es el trato tan sucio, porque esa es la palabra, aunque podría utilizar otra palabra más fuerte, que la prensa colombiana, los más importantes medios de comunicación colombianos le han dado a Alex. ¿Por qué? Es por eso mismo, porque para ellos Venezuela es un enemigo, la revolución bolivariana es un enemigo, y entonces automáticamente Alex es un enemigo. Para ellos los medios de comunicación colombianos, los más importantes, los de más difusión, que son medios que aplauden a la extrema derecha colombiana, a la extrema derecha narcoparamilitar, pues, y estos que siempre han querido que Venezuela sea invadida y que la revolución bolivariana se acabe, automáticamente aplauden lo que le ha sucedido a Alex, a Alex Saab, aunque, y sin importarles de que es un compatriota, es un compatriota, pero para los medios de información colombianos es un traidor. Y, como lo repito, simplemente por defender el derecho a Venezuela de ser soberana, el derecho a Venezuela de ser libre, y de que los venezolanos tengan una vida digna como se lo merecen. Además también están las redes sociales, donde, por supuesto, existe una participación a nivel global, y precisamente es allí donde se ven manifestadas estas grandes corporaciones de comunicación, en contra, promoviendo campañas en contra de Venezuela, y precisamente ese silencio que se tiene sobre el diplomático Alex Saab, cómo se promueven campañas distintas, distorsionadas, a lo que es la realidad. Un diplomático que salió en busca de alimentos, de medicamentos, de salvar a la patria venezolana, en contra de esas sanciones impuestas contra nuestro país. Mire, las redes hoy comenzaron siendo independientes, pero el sistema dirigido desde Washington se dio cuenta muy rápido de que era algo muy positivo para manipular las mentes y los corazones. O sea, Alex es un ejemplo de esa capacidad de que aún manejan, y van a manejar, no sé hasta cuándo, el centro de poder de Washington y de los medios de comunicación. Estas redes, que ya no son tan alternativas, que van quedando muy pocas, repiten, además inventan cosas que convienen al mismo sistema, repiten lo de los grandes medios de comunicación e inventan cualquier cosa para distorsionar una realidad o crear una realidad que es una mentira. Entonces, sí, es tremenda la batalla que hay, es muy tremenda. Espacios como estos, me parece que son tremendamente importantes, necesarios, no solamente, y aunque es una prioridad el caso del señor Alex, pero sino para demostrar que es un peligro tremendo para la democracia y un peligro para la humanidad lo que está pasando con los grandes medios de información y con las redes, donde una mentira se vuelve una realidad en unos pocos segundos, en unos minutos se vuelve una realidad, donde son capaces de acabar, y yo le repito, si ahora, yo lo he repetido, son muy serios, académicos, donde si ahora los medios de información y las redes deciden de que las gallinas no tienen dignidad, le quitan la gallina a una dignidad y son capaces de acabar con la dignidad de una gallina y mañana amanecemos sin gallina. Es una realidad. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de manipular las mentes y los corazones de la mayoría de seres humanos hoy en día. Es un gran peligro. Son un peligro... Alex es un ejemplo, Cuba es un ejemplo, Venezuela es un ejemplo, Nicaragua es un ejemplo de cómo lo positivo para los pueblos se vuelve negativo para esos pueblos sin que hasta los mismos pueblos se den cuenta y hasta para que los mismos pueblos los rechacen. Y yo creo que contra eso tenemos que seguir combatiendo más decididamente. Y Venezuela es un gran ejemplo, yo hoy estoy muy contento de cómo esa cantidad de cámaras que hay aquí tratando de llevar esto, con este ejemplo de Alex Zap y con el ejemplo de ustedes, los venezolanos, que realmente son de admirar tanto como los cubanos en esta batalla comunicacional y económica que les ha impuesto Estados Unidos. Hernán, ¿podría hablarnos un poco sobre el compromiso de cada uno de los participantes a este encuentro precisamente para llevar la verdad de Venezuela, la verdad de cada una de estas naciones y combatir esa guerra que se ve manifestada a través de cada uno de estos espacios comunicativos? Yo creo que es una guerra muy desigual, es una batalla bastante desigual, porque no tenemos los medios y además, yo creo además que no sabemos aprovechar los que tenemos. No sabemos aprovechar al 100% el Internet, por ejemplo, ¿no? Pero, sí, con lo poco que tenemos, con lo poco los medios a los que cada uno tiene acceso, podemos ir poco a poco llevando esta noticia, llevando estas informaciones, rompiendo ese silencio, lo digo yo mismo por mi propia experiencia como comunicador alternativo, yo creo que se puede ir logrando y se va a ir logrando poco a poco, que si una persona conoce ya lo que pasa con Alex Zapp, esa persona también va a comunicarle a otra persona y se puede, esta pequeña bola de nieve poco a poco se va aumentando. La tarea es dura, es dura porque, como lo decía ahora, los grandes medios de información tienen un poder, pero tremendo, en la manipulación, y repito, de mentes y de corazones, de mentes, corazones, de gusto, de todo lo que tú te imaginas, y cambian, repito, son capaces de acabar hasta con la dignidad de una gallina. Muchísimas gracias, bien, entonces, allí escuchamos la intervención, además de la perspectiva de Hernando Calvo Ospina, colombiano periodista y documentalista residenciado en Francia, sobre esa importancia de elevar cada uno de estos encuentros a través de los espacios comunicativos, redes sociales, televisoras, y cómo, además, las grandes corporaciones comunicativas del mundo se suman al silencio en estos países que buscan liberarse la independencia. Entonces, la importancia de cada uno de estos oponentes invitados a sumarse, a elevar la verdad de Venezuela más allá de las fronteras, es lo que se produce en este encuentro, y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.